Hola a todos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Mario Kart 7 Y bueno, digo nuevo gameplay, pero en realidad estrenamos serie Y bueno, a ver ¿Qué estoy pensando? Si tapo aquí, no tapo O si no tapo Vale, así está bien Vamos a jugar a Grand Prix 100cc Y vamos a utilizar a Mario Con los coches normales Ahí Y bueno, empezamos ya la Copa Champiñón Copa Champiñón 100cc, circuito de todas... Oh, vaya Se me ha unido uno de Street Pass a la Copa Bueno, pues no pasa nada Jugamos con él Aunque es la consola Es la consola, aunque hace como que juega él Pero en realidad juega la consola Ah, y es que me va mal el botón de rapar Pero si aprieto, sí que va También es que en la posición en la que estoy Toma esa Y bueno, a ver Es que estoy aquí yo muy callado Que antes estaba jugando Y como no estaba grabando Pues no hablaba Y ahora parece que se me ha acostumbrado a no hablar Oh, oye, que veo mal Oye, perdona, un momento No sé si voy a ver mejor No, es que veo... 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 Oh A ver si en 5 va Mejor Oh Y bueno Pues vamos segundos ahora No me ganéis Tengo que sacar oro Es que no veo bien Y bueno 10 puntitos Y siguiente carrera Oh, no No te muevas No Ah Perdonad Y bueno, pues mira Lo que voy a hacer Mover la cámara Y yo sí creo que se ve bien Ay, que salgo mal Jolín A ver Uf De verdad Perdona, de verdad Si quisiera que pasara Sería un poco Cuento A ver Es que también Es difícil Pues ya está Sí, voy a coger un dolor de espalda Pero cualquier cosa por vosotros Es que me parece que la estoy moviendo No me gusta Yo no sé cómo grababa antes Yo creo que cuando esto sería mejor Y bueno Vamos cuartos Yo creo que el 113 en la Nintendo Aquí En la 3DS Es más difícil que en la Wii U Y perdóname si se ve mal Pero madre mía El viaje que nos ha pegado Oh Yo estoy ya cansado De verdad No sé si se verá Un poco doblado Pero bueno Y bueno Se ve que nos han tirado la bomba Porque Uy, cuarto Si nos regalan esto Pues Vamos a utilizarlo Bien Salva bien Bueno a ver si se lo choca con la bomba Oh No se ha choca con la bomba Pues nada Por si me adelantan Me guardo esto Perdón Perdón No estaría mal que hicieran un trío de bombas Tres bombas ahí Oh no No se la he dado a nadie Y eso tampoco No se pueden lanzar para atrás Es lo que intentaba Oh Vale pues ahora voy a mirar la cámara Porque se ve que la he movido Y veamos si la he movido Y exacto la he movido Un pelín la he movido Bueno tampoco la había movido mucho Yo creo que me preocupo mucho Comentar si me preocupo mucho o no Pero A ver Ostras Esto Me viene genial Ay Otra vez Ah Sexto Vamos a ver Si llegamos Esto es un truquito Oh A ver si llegamos ahora Bien Pues mira por aquí es Si no os hubierais tocado como yo Sería como un atajo Pero Uy si Hemos adelantado y todo Hasta tocando nos hemos adelantado Y bueno Los trucos he leído Que por aquí Realmente no es No es más rápido Que la otra parte Oh Vale a ver A ver Así está bien Quita Vale bien Andan y aquí tenemos uno Que adelantamos Y bueno A la parte de esa También os podéis subir Directamente desde aquí Si apretáis Oh Bueno O si no Con uno de estos Oh Nos habíamos quedado muy arriba Bueno Tenemos un objeto plus Oh Y bueno La gente me pregunta ¿Qué es un objeto plus? Pues un objeto plus Es un objeto que No siempre está donde debe estar Por ejemplo Este siempre aparece en el mismo sitio Pero por ejemplo En la almeja Hay veces que aparecen Moneas Y hay veces que aparecen objetos Pues bueno Yo llamo eso a objeto plus Aunque eso realmente Nadie lo llama objeto plus Lo llamo yo objeto plus Y ya está Bueno Nadie que yo conozca A lo mejor hay otra persona De la punta del mundo Que sí que Oh A ver si la bomba Se la comen No No se la come nadie A ver si nos podemos subir Vamos 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 Oh Vamos 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 Oh No me fastidies Oh Qué mal Bueno Ahí nos ha chafado Pero no nos ha dado las vueltas Que hace normalmente Y ostras Qué dolor de espalda Eh Primero A ver si se chocan con Oh Dios Fuera Bien No nos lo ha lanzado Y ahora miro A ver si se ha movido la cámara Parece que no Está recto y todo Me ha gustado Me ha gustado esta carrera Estoy loco ¿No? Y bueno Queda Bazar Sai Gai Y bueno Espero que esté grabando A lo mejor no estoy grabando Yo creo que le va a grabar No, sí, sí que le ha dado Ay, ay, gira, gira Yo quiero que me toque objeto Si no, nada Que mira Por querer coger objeto Bueno, pues vamos a caernos Esta vez por aquí Después no, nos caemos Y después seguimos la ruta De De no subir Dos setas Ya se las han comido las dos Una ha sido Bowser Y otra ha sido Floruga Y bueno ¿Ahora qué pienso? No hay nadie De los importantes En la carrera No está Peach Yoshi Está Luigi Bueno, a ver De los más importantes Quiero decir Por ejemplo Yoshi y Peach Son bastante importantes Sobre todo Peach Y estoy moviendo la cámara Pero es que no quiero parar Bueno, ahora sin caernos Y bueno Ahora continuamos Que tengo que parar Pero bueno Continuamos rápido Mejor a Inés Que mal estoy jugando Esta carrera Y bueno Y bueno He hecho Y bueno Dos veces seguidas No me quites eso Bueno, ahora vamos En la ruta esta Que no hay que Ya está bien A ver Madre mía Es que Mal me está saliendo Este gameplay Perdonad Voy a tener que grabar De la otra forma Mario Kart Porque de verdad Se me está moviendo Un montón Y bueno Vamos primeros Cogemos Sota Seta Sota Caballo Rey Va Porque se para Vamos 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 Y Ganamos Y bueno Al final Hemos quedado Primero En todos Los circuitos Muy bien Muy bien Y bueno Nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Comentad Si os ha gustado Y Por favor Comentad Comentad Dadle like Y suscribiros Si queréis más Mario Kart 7 8 De lo que queráis Vamos Adiós Adiós Dos estrellas Dos estrellas Dos estrellas Dos estrellas Intolerable Intolerable Dos estrellas Dos estrellas